Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un vídeo muy especial con arena kinética o kinetic sun, también le llaman arena mágica y es esta arena tan especial y tan relajante, que llevo un montón de tiempo queriendo hacer este vídeo y gracias a la página de carebest que ya hice un vídeo enseñando las cositas que me trajeron pues puedo hacer hoy este vídeo tan especial y tan relajante Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo No es solamente el vídeo del arena kinético Voy a hacer algunos sonidos con ella Pero os quiero enseñar también otra especie de pasta Y bueno, la vi y me encantó Y estoy deseando enseñárosla Y voy a utilizar también el foie que hace tiempo que no lo uso y sé que os gusta Y también he comprado unas bolitas Que normalmente en el ASMR se utilizan pues como con sabidos de agua Entonces yo os voy a enseñar Para que lo veáis Y si os gusta Os sale algún vídeo especial Creo que se llaman algo así como marbles Algo pareja Bien, vamos a enseñar Gracias. No sé si os está relajando o no, pero a mí me está relajando muchísimo. Es como si Karina se estuviera llevando todo el estrés de mi cuerpo a través de mis manos. Y como si me purificara un poco, no sé, me está relajando muchísimo. Gracias. 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 Gracias.